Pues, bienvenidos a un webinar más de Modelical. En este caso, el webinar de trucos BIM es nuestra segunda edición, ya dimos uno el año pasado. Y en esta ocasión vamos a explicar cómo potenciar, pues, las herramientas BIM con Dynamo. Todo esto surge, pues, de una encuesta que os lanzamos por las redes sociales y en LinkedIn hace unos meses, en las cuales proponíamos, pues, una serie de temáticas, ¿no? Y, pues, bueno, pues, salió ganadora Dynamo. Se nota que hay hambre por aprender de la programación. Y, pues, nada, deciros que vamos a explicaros aquí algunos de los truquillos que usamos en Modelical, ¿vale? Veo que ya somos un buen número de personas, así que, venga, si os parece, para no quedarnos cortos de tiempo, ya que hay muchas cosas que queremos explicar, vamos a empezar, ¿vale? Como ya he dicho, yo soy Ignacio. Voy a haceros una pequeña introducción y luego os explicaré, pues, el primer truco. Deciros que vamos a estar usando la plataforma Google Meets, ¿vale? Donde, bueno, pues, la interfaz es muy sencilla. Tenéis en la esquina derecha abajo un icono, el número 1, donde hay un chat. Podéis aquí poner vuestros comentarios o preguntas. Pero, bueno, también en el siguiente icono, se llama actividades, se abren unas actividades entre las cuales hay questions and answers, de las cuales, bueno, pues, aquí sí que se pueden hacer unas preguntas que luego, si, pues, si hay muchas preguntas, se pueden votar las más interesantes que resolvemos al final, ¿vale? Pero, venga, dicho esto, vamos a presentarnos. Somos Modelical, somos un equipo, pues, de 70 profesionales ya, donde todos somos constructores, pero somos constructores del cambio, ¿no? Ayudamos a empresas a diseñar e implantar cambios fundamentales para el sector de la construcción. Y, venga, pues, los trucos BIM, tenemos que deciros que no salen por arte de magia, sino por una buena gestión del conocimiento, ¿vale? Nosotros en Modelical llevamos ya 11 años de existencia, pues, realizando buenas prácticas de la gestión del conocimiento y tenemos una serie de herramientas, pues, que nos ayudan a ello, ¿vale? Hoy voy a hablaros, pues, de algunas de ellas que son los canales de comunicación, las sesiones de formación y nuestro amplio repositorio de conocimiento. Los canales de comunicación son una herramienta maravillosa para la gestión del conocimiento, puesto que suceden muchas cosas en los canales de comunicación. Tienes una duda, pues, la preguntas por el canal de comunicación y allá, pues, poco a poco te la pueden ir resolviendo. Con lo cual, esto, oye, va ampliando un repositorio de información, de dudas y respuestas, pues, que nos permite a nosotros mismos encontrar información allá, ¿vale? Incluso es tan útil que a veces si alguien sabe, descubre un truco BIM, oye, pues, lo pone en los canales de comunicación. He descubierto esto del BIM 360. Y, pues, luego, cuando alguien me esté buscando algo acerca del BIM 360, pues, puede que lo encuentre por ahí. Otras prácticas de comunicación que hacemos son las, perdón, de gestión de conocimiento son las sesiones de formación, entre las cuales, pues, tenemos diversas, ¿vale? Son sesiones de formación internas. Una de las más, de las de mayor éxito son los T-Times. Son sesiones de una hora, las hacemos una vez al mes y la temática, pues, ser, pues, muy variada, ¿vale? Temas desde teóricos, prácticos, herramientas nuevas. Aquí tenemos, por ejemplo, a nuestro director, Roberto Molinos, explicándonos la ISO 19650, pero, pues, otras veces nos han explicado cómo funcionaba la plataforma ACC versus BIM 360 cuando apareció. O cuando alguien internamente desarrolla una herramienta en Modelical, pues, nos explica a todos cómo funciona, ¿no? Para que podamos usarla. Otras sesiones de formación que hacemos, pues, son cursos internos, ¿no? Esto ya son, sí, entre 2 o 6 sesiones, entre 1 y 3 horas por sesión. Son totalmente opcionales, pero, bueno, pues, son muy interesantes, ¿no? Aquí veis algunos de los temarios que han salido y, pues, en la foto aparece nuestro compañero Fermín, pues, nos estaba dando un curso de Dynamo aquí, ¿no? Y, bueno, una herramienta de conocimiento y gestión de conocimiento que tenemos inmensa son las guías de conocimiento, ¿vale? Nosotros en Modelical, cada año, cada uno de nosotros, tenemos que producir, pues, unas 3 guías de conocimiento. Son guías, pues, concretas, entre 5 o 20 páginas de un tema teórico o práctico, ¿no? Pero, bueno, pues, imaginaros, somos 70 personas ahora y llevamos 11 años de existencia, pues, imaginaos la cantidad de guías que hemos llegado a realizar. Y estas guías, pues, nos sirven muy bien si tienes una duda. Y no es una duda muy concreta, sino es todo un procedimiento de cómo funcionan las escaleras o el modelado paramétrico de alfarjes, pues, por ejemplo, aquí la puedes encontrar en estas guías. Estas guías no las creamos solo para nosotros, sino para promover el conocimiento. Así, pues, os ofrecemos todas estas guías en nuestra página web. Os invitamos a que nos visitéis modelical.com. En el apartado de insights hay la sección de guías y, pues, allá os podréis descargar todas estas guías. Asimismo, en nuestra página web hay una sección de vídeos donde podréis descargaros algunos de estos vídeos, estos webinars, donde se explican flujos concretos. Y también tenemos una serie de nodos. Nodos son, bueno, como sabéis, estos paquetes de programación de Dynamo, que los podéis descargar desde nuestro paquete de modelical, directamente desde Dynamo, pero también los ofrecemos, pues, en la página web para que los podáis descargar desde aquí. Y Campus es nuestro repositorio mayor de conocimiento. Campus es una plataforma de formación con una serie de cursos consistentes en videotutoriales, ejercicios y prácticas que, bueno, pues, comprenden casi todo el conocimiento digital que tenemos en la empresa, ¿no? Son, pues, a día de hoy 35 cursos y creciendo. Están divididos en 12 bloques temáticos para que puedas hacer un aprendizaje lineal. Y, bueno, pues, tenemos de todo. Desde cursos introductorios del BIM y Revit, cursos específicos de modelado de arquitectura, de instalaciones, de estructura, cursos más genéricos de documentación o de desarrollo de proyectos con Revit y cursos más avanzados ya de coordinación BIM, de gestión BIM o de programación BIM, ¿no? Y, pues, por ejemplo, esto me lleva a la siguiente diapositiva, que, pues, estos flujos de trabajo que os vamos a explicar hoy con Dynamo, pues, están explicados en un curso en concreto donde hablamos de flujos de trabajo de Modelical, ¿no? Pues, tenemos una serie de vídeos donde se explicará, donde se explican estos flujos que hoy os vamos a, pues, contar por encima. Pero, pues, evidentemente, en estos cursos se explican más al detalle. Bueno, pues, deciros que este campus también, o sea, lo creamos para nosotros como formación interna, pero también lo creamos para promover el conocimiento digital, ¿no? Y, entonces, pues, podéis inscribiros por un módico precio a él a través de nuestra página web. En el apartado de campus solo necesitáis una tarjeta de crédito y podéis realizar la suscripción anual para nuestro campus, ¿vale? Y, evidentemente, bueno, pues, es una plataforma muy potente. La ofrecemos a los individuales, pero, sobre todo, la ofrecemos a empresas, ¿no? Entonces, la ofrecemos a empresas como un producto con una serie de servicios asociados, ¿vale? Donde el primer servicio es el acceso a campus, esta plataforma de aprendizaje con acceso 24-7. Y lo acompañamos con una serie de servicios que son el campus admin, que es una herramienta para hacer el seguimiento de la formación de tu equipo. Campus Sharp, que es una herramienta para hacer evaluación de la formación de tu equipo. Y Campus Healthress, que es una herramienta de soporte a la formación, ¿vale? Muy bien, pues, venga. Dicho esto, vamos a pasar a comentar la agenda de hoy, donde yo mismo os voy a explicar el primer truco BIM, que será una entera operabilidad entre CAD y Revit. Seguidamente, Fermín nos explicará cómo aprovechar los vínculos y, finalmente, Sara, el modelado usado usando referencias, ¿vale? Permitirme esconder esto ahora y voy a mostraros un momento, pues, este Revit, ¿vale? Tengo, pues, nada, un Revit colocado en coordenadas, donde he insertado un archivo DWG, ¿vale? Este archivo DWG tiene una serie de bloques en el CAD DWG, que son unas luminarias, unas luminarias que contienen un código y un punto XI y una cierta rotación, ¿no? Como veis, hay distintos tipos de luminarias. Y lo que pretendemos es, con Dynamo, traer la información desde el DWG a Revit y que me coloque en cada uno de estos puntos la familia de luminaria concreta que toca con su información del punto XI, con su rotación y con el código que se denomina el código del circuito, ¿vale? En el DWG, lo tengo por aquí abierto también. Y, bueno, pues, como veis, es esto, ¿no? Es un DWG con una serie de bloques de luminarias, donde cada uno de estos bloques, pues, tiene una información, como os decía, de posición en X, posición en Y, rotación y un código, ¿vale? Tienen una cierta información que nos la queremos llevar a Revit, a través de Dynamo. Para ello, primeramente, lo que tendremos que hacer es extraer la información del DWG, ¿vale? Y esto se hace con un comando que se denomina data extraction. Veamos data extraction, en sí ya lo identifica. Y, pues, me dice, ¿vas a crear una nueva data extraction? Sí. La guardamos, pues, en el mismo escritorio. Seguidamente, me hace esta, me dice, bueno, ¿qué elementos, de qué elementos quieres hacer esta extracción de datos, ¿no? Aquí me aparecen muchos elementos. Entonces, bueno, para simplificar, no le voy a decir que me muestre todos, no le voy a decir que me muestre solo los en uso, le voy a decir que me muestre solo aquellos bloques que tienen atributos. Y, bueno, pues, como está preparado esto, los bloques que tienen atributos son precisamente las luminarias, ¿vale? Tengo 3 tipos de luminarias. Una que se llama lineal de 1 por 1.200, una de lineal de 1 por 600 y otra que se llama pendant. Muy bien. Pues, venga, le damos a, seleccionamos las 3, porque es de las cuales queremos extraer información. Y, seguidamente, me dice, ¿qué información quieres extraer? Y aquí me aparecen un montón de parámetros. No los voy a exportar todos. Voy a deseleccionarlos. Y prefiero ir seleccionando uno a uno los que quiero. Como hemos dicho, voy a querer el código, voy a querer la posición en X, la posición en Y, y la rotación. Le doy a Next. Y me muestra, pues, cómo va a extraer esta información, ¿no? En forma de una tabla, una serie de columnas que contienen cada fila, pues, la información de cada una de las luminarias. Muy bien. Le doy a Siguiente. Y le voy a decir que el formato de extracción sea en CSV. Lo voy a guardar otra vez en mi escritorio. Le doy a Siguiente. Y finalizamos, ¿vale? Para mostraros un momento lo que hemos hecho aquí, pues, nada. Voy a importarlo esto en una hoja de cálculo. Vamos a importar este CSV que acabamos de exportar para que veáis la pinta que tiene. Vale, no tiene ningún misterio. Un conteo de las luminarias, que es una fila por luminaria, con su nombre, que sería, pues, el tipo de luminaria, las de 1.200, la de Pendant, las de 600, con su código de luminaria, que era ese numerito que os he indicado que estaba al lado, y con sus coordenadas de suposición de en X, en Y y un ángulo de rotación, ¿vale? Bueno, pues, esta tabla es la que nos vamos a llevar a Revit a través de Dynamo. Entonces, volvemos a Revit. Tengo aquí el Revit abierto, ¿vale? Y ahora es cuando, pues, voy a abrir Dynamo. Evidentemente, no vamos a preparar todo el Dynamo en el webinar, sino no nos daría tiempo. Y lo tengo preparado y os voy a ir mostrando paso a paso cómo lo hemos ido conformando, ¿vale? Tengo aquí dividido en grupos. Entonces, bueno, pues, primeramente, con un Data Import CSV, lo que vamos a hacer es importar los datos del CSV, le damos un File Path que me lee de dónde viene el CSV, le doy a Run y, pues, aquí me importará, pues, como veis, cada una de las columnas, ¿no? El conteo con los unos, el nombre con las luminarias, el código. Pero, claro, yo no quiero que me aparezca la palabra name o código en mis listas, ¿no? Es por eso que hacemos un List Drop Items. List Drop Items me quita, si le pongo uno, pues, me quita la primera. ¿Pero qué me quita? Me quitaría la primera lista. Es decir, me quitaría toda la lista de Count unos y unos y unos. Y digo, no, yo quiero que me quites la primera, el primer elemento de la primera lista. Y es por eso que aplicamos niveles aquí, ¿vale? Entonces, ahora, sí, al aplicar niveles, pues, como veis, la palabra Count no aparece, la palabra Name no aparece, ¿vale? Y ya hemos depurado un poco esta lista. Lo siguiente que vamos a hacer es, pues, bueno, tengo 5 listas, ¿no? Voy a querer separarlas. Tengo la lista de los nombres, la lista de los códigos y, bueno, las posiciones de X, Y y la rotación, pues, bueno, lo quiero deseparar en diferentes listas. Esto se haría tradicionalmente con un List Get Item At Index, que yo le pongo el 2 y tú aquí me da, pues, la lista 2, que es la de códigos, ¿no? Pero una manera más rápida es directamente con un CodeBlock. Tú pones el nombre de la lista, Names en este caso, ¿vale? Y si ponemos entre corchetes un 1, pues, me va a devolver la lista 1, la de los nombres, ¿vale? ¿Veis? Pues, lo mismo para el resto. La lista Code me devolverá los códigos y la lista X y Y me devolverá los puntos X y Y que enseguida, pues, con un Point by Coordinates los voy a convertir en un punto, ¿vale? Finalmente extraigo aquí la rotación. Muy bien. Y una vez ya extraído a la información en diferentes listas, yo lo que querré hacer aquí ahora es, pues, aprovecho esta información y con este bloque que es maravilloso, Family Instance, uy, perdón. Family Instance by Point and Level me colocará una familia, una instancia de familia, según el punto, punto que ya he hallado con la X y Y y el nivel que yo le diga, pues, le digo en el nivel 1. Aquí en el Family Type le voy a poner el tipo de familia, ¿vale? Este nodo Family Types me lee los tipos de familias que hay en el proyecto de Revit y, pues, uno de ellos es la familia que se llama igual que en CAD, la linear 1 por 1.200, ¿vale? Y tengo otras, tengo la de 1.600 y la Pender, ¿no? En esta versión del algoritmo lo que hacemos es colocar una a una. Es decir, tendría que colocar, correr el algoritmo cada vez para ir cambiando las familias, ¿vale? Esto sería más tedioso y, bueno, pues, en el curso que tenemos en Campus explicamos cómo colocar las 3 a la vez, pero hoy no nos daría tiempo. Así que, bueno, pues, vamos a intentar colocar la que se llama 1 por 1.200 y, pues, tal cual aquí la podríamos colocar si no fuese porque yo aquí en Names tengo, pues, tengo todas. Tengo la de 1.200, la Pendant, la de 1 por 600. Entonces, voy a tener que filtrar de alguna manera. Esto lo voy a filtrar, pues, con un nodo fantástico que se llama Filter by Boolean Mask, de los más utilizados en Dynamo. ¿Dónde? Yo aquí meto la lista que quiero filtrar, pues, oye, quiero filtrar la lista de códigos o la lista, sí, la lista de códigos. Y se aplica una máscara. ¿Qué es una máscara? Pues, aquí es donde le digo true o false. Quiero filtrarme este true, sí. Quiero filtrarme este no, false. ¿Cómo lo conseguiré? Pues, mira, aquí me he preparado un pequeño script que dice, mira, string contains comprueba si esta línea contiene un cierto texto, ¿no? El texto va a ser el que yo busco, el linear 1 por 1.200. Yo quiero buscar esto. Y quiero buscar que string, esta lista de nombres, pues, si contiene el 1 por 1.200, me dirá true. Y, en cambio, en el número 2, si contiene pendant, me dirá false. ¿Vale? Como veis aquí, pues, la 1, la 0, la 1 son true, pero la 2, que era pendant, me dice false. ¿Vale? Esto me da un total, pues, si tengo 135 luminarias, aquí cuento los true, me dice 97. Con lo cual, me tengo que filtrar 97 luminarias, que son las de 1 por 1.200. Pues, ahí vamos. ¿Me filtro los códigos? ¿Hay 135 códigos? Pues, filter by Boolean mask me filtrará solo 97. Aquellos que tengan la máscara true. Aquí tengo el listado, no los voy a contar desde aquí, simplemente, pues, me echo este nodo que conoceréis todo, que es el watch, que te mira lo que hay dentro de aquí. En la lista in me salen 97. Y en la lista out me saldrían los falsos, los que no. Esta misma estrategia la vamos a aplicar para los códigos, para los puntos por coordenadas y para las rotaciones. De tal manera que ahora ya tengo mis 97 rotaciones filtradas, que son las de las luminarias 1 por 1.200, mis 97 puntos X y Y filtrados, y mis 97 códigos, que son los de las luminarias 1 por 1.200. Entonces, con esto ya podríamos descongelar este nodo, le damos a run y veis, nos coloca las luminarias. Nos las coloca en su punto X y, pero aún falta un poco de información, ¿vale? Así que venga, vamos a añadírsela. En el siguiente grupo tenemos cómo codificar parámetros. Y lo vamos a hacer con otro nodo que seguramente conoceréis, que es el element set parameter by name, ¿vale? Yo de aquí le digo el nombre del parámetro y el valor que quiero darle. Vamos a empezar por uno fácil, que es, pues, estas lámparas, a ver, dejarme colocar el brevita aquí. No las he colocado a ninguna elevación del nivel 0, ahora están abajo. Y las quiero colocar, pues, 3.000 milímetros, ¿no? 3 metros por encima. Pues, bueno, le digo que a estas lámparas que me vienen de aquí, el parámetro elevation from level, le des un valor de 3.000. Corremos y veis, pues, ya todas las lámparas, aquí su parámetro elevation from level tiene 3.000. Pues, venga, vamos a hacer lo mismo con el parámetro circuit name, que tiene que ser el código del circuito, es decir, este numerido de aquí. ¿Vale? El parámetro name es el circuit name, este de aquí. Y el valor que le vamos a dar es el valor que me viene filtrado, recordáis, de la lista de códigos, que me he filtrado aquellos específicos para 1.200. Le doy a run. Y, pues, ahora cada luminaria tiene su código específico. ¿Vale? Y, finalmente, me faltará, pues, como veis aquí, la rotación. Esto se hace con un nodo que se llama family instance set rotation, le aplicamos la misma familia y un ángulo que me viene rotado también, un ángulo que me viene filtrado de esta máscara boleana. Le he aplicado un valor negativo para girar el sentido. Y, si le damos a run, nos coloca, finalmente, las luminarias en su punto XI, con su elevación del nivel y con su código de circuito. Y, este es el flujo de interacción entre CAD y Revit. ¿Vale? Le dejo la pantalla a mis compañeros que seguro que tienen muchas cosas interesantes que explicar. Yo he intentado ir lo más rápido para que, bueno, pues, ellos tengan tiempo también para explicaros cosas muy interesantes. Te dejo la pantalla, Fermín. Este ejercicio que os traigo hoy, pues, va un poco de la mano del tuyo. Lo que pasa es que, en este caso, lo que vamos a hacer es aprovecharnos del propio Revit. Es decir, vamos a leer información de los vínculos y la vamos a aprovechar a nuestro favor. ¿Vale? En este ejercicio que os voy a enseñar, tenemos aquí unas lectoras de accesos, ¿vale? Que son las típicas estas de pasar la tarjeta o de poner vuestra huella dactilar y que os dan acceso a, bueno, y que la puerta se abre. Y luego tenemos unas puertas, ¿vale? Que están, estas lectoras de acceso, pues, siempre están dando servicio a estas puertas que están anexas a ellas. Yo lo que quiero hacer es relacionarlas, ¿vale? Es decir, saber qué lectora de accesos está dando servicio a qué puerta, ¿vale? Entonces, la forma de hacerlo manualmente, pues, sería viendo la puerta, seleccionándola, viendo a ver qué parámetro tiene. Por ejemplo, en este caso, el que me interesa es el de Mark, ¿vale? Veo que es 125, luego tendría que ir a la lectora de acceso, seleccionarla y ponerle en su parámetro de door code 125, ¿no? Entonces, bueno, esta es una tarea manual, tediosa, repetitiva, que nos podemos equivocar, que el día de mañana pueden cambiar las puertas y hay que rehacer. Entonces, si esa información de la puerta ya la tiene el propio vínculo de Revit, ¿vale? Ya que en este caso nosotros estaríamos haciendo de ingeniería o de equipo que modela los dispositivos de seguridad, pero no la arquitectura, es decir, las puertas no están en nuestro modelo, pero sí que podemos aprovecharnos y leernos del vínculo que sí que tenemos de arquitectura. Es decir, y vamos a relacionar cada puerta con su lectora de accesos mediante una forma geométrica. ¿Cómo? Pues, la más cercana, ¿vale? O sea, la puerta a la que estamos dando servicio va a ser siempre la más cercana a las lectoras, ¿no? Entonces, ese es el ejercicio que os voy a explicar. También de forma rápida, si lo queréis ver más detenidamente, pues, tendréis que suscribiros a Campus, ¿vale? El primer paso que hacemos es seleccionar los dispositivos de control de acceso, ¿vale? Lo que siempre se hace en Dynamo. Las categorías, en este caso son dispositivos de seguridad o Security Devices, al Elements of Category y, bueno, y le vamos dando a run, ¿vale? Y aquí, pues, ya veo que tengo 50 lectoras de accesos, ¿vale? Genial. Ahora lo que quiero descubrir es dónde están ubicados, ¿vale? Y esto lo hacemos con este nuevo aquí de Element Get Location. Lo desfriseamos, activo la previsualización, le doy a run y ahora en el fondo puedo ver allí en el canvas, pues, la ubicación X, Y, Z, ¿vale? De estos elementos. ¿Vale? Luego, por otro lado, ahora lo que quiero es extraer la ubicación de las puertas. Es decir, quiero obtener dónde están ubicadas estas puertas para luego poder encontrar cuál es la puerta más cercana a cada dispositivo de control de accesos. Y al estar en un vínculo, pues, esto, la operación se complica un poco más, ¿vale? En lugar de tener estos dos nodos, pues, tenemos que tener una estructura similar a esta, ¿vale? En la que seleccionamos todos los vínculos que tenemos, los filtramos, en este caso, por nombre, utilizando el filtro que nos enseñó antes Nacho, ¿vale? De String Contains. Tenemos, en este caso, dos vínculos. Uno de arquitectura y otro de audiovisuales. Como solo queremos, como las puertas están en el vínculo de arquitectura, pues, vamos a filtrar por nombre. Es decir, todo lo que contenga arquitectura nos lo vamos a tener, ¿vale? Y con esto, luego, con este nodo de aquí, pues, seleccionamos los elementos, pero de un archivo vinculado, ¿vale? Este nodo vendría a ser similar a este de arriba, lo que pasa que solo para elementos de archivos vinculados. Y, en este caso, la categoría que yo quiero son las puertas, ¿vale? Entonces, selecciono las puertas y con el Element Get Location lo descongelo, activo su previsualización, le doy a Run y aquí veo la ubicación de estas puertas. En este caso, 101, ¿vale? Hay algunas que veréis que este nodo se me puso en amarillo, hay algunas que me da nulo, pero esto es porque son puertas de muro cortina, ¿vale? Que, en este caso, la ubicación son estas de aquí, la tendría que generar por otro mecanismo, pero al no tener ninguna de estas puertas control de accesos en este ejercicio, pues, no tengo ningún problema y puedo seguir trabajando en ello. Ahora, el siguiente paso que voy a hacer es voy a trabajar con los puntos de donde se ubican estas, las lectoras de acceso, ¿vale? Ya que al no estar, el punto de ubicación de la puerta está siempre en su parte baja, ¿vale? Y las lectoras de acceso, pues, están, en este caso, a un metro diez. Yo lo que quiero hacer es bajar este punto para no tener falsos positivos, ¿vale? Entonces, esto lo voy a hacer de esta forma, ¿vale? Voy a descomponer la ubicación de los puntos en su X y Z, voy a descomponerlo en su componente X, su componente Y, su componente Z y a la componente Z le voy a restar, en este caso, mil cien, que es la altura a la que están ubicados, ¿vale? Y con esto voy a tener un nuevo punto, ¿vale? Me apago la previsualización de este antiguo, le damos a run y veo que voy a tener otro punto. En este caso, lo que he hecho es llevarme esa ubicación al suelo, ¿vale? Para tenerlo todos ubicados a la misma altura. Y ahora el siguiente paso es el más importante, ¿vale? Que es buscar cuál es la puerta más cercana a cada uno de los dispositivos, ¿vale? Como os decía antes, tenía 50 lectoras de accesos, 50 dispositivos, ¿vale? Y puertas tengo 100, ¿vale? Entonces, necesito que las dos listas, ¿vale? Necesito que las listas de las puertas se convierten en 50 y que estén ordenadas del mismo modo que están ordenadas las lectoras de accesos, ¿vale? Para relacionarlas una con otra. Y el primer paso es buscar cuál es la distancia, lo vamos a hacer con este nodo, desde cada una de las lectoras de accesos a las puertas, ¿vale? Entonces, descongelo este nodo de aquí, le doy a run y veo que el resultado ahora son 5050 elementos, ¿vale? Esto resulta de la multiplicación de 50 que tenía aquí por 101, ¿vale? El 50 por 101, 5050. Y ahora yo lo que quiero es quedarme con la distancia más pequeña, ¿vale? Quedarme con la distancia más pequeña. Esto lo hacemos con list minimum. Luego, esto de list index of, lo que hago es, quiero saber cuál es el más pequeño y cuál es su orden. Es decir, en este caso, por ejemplo, la lista 0, la lista más pequeña vendría a ser la número 15, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero es ordenarlas. ¿Para qué? Para poder extraer el orden de las puertas en función de las lectoras de acceso, ¿vale? Esto lo puedo hacer con una comprobación visual que os voy a enseñar ahora mismo. Descongelo aquí, descongelo ahí. Apago la previsualización, le doy a run. Y ahora veis en el fondo cómo estas líneas, pues, vendrían a ser la línea más corta, ¿no? La distancia entre la lectora de accesos y la puerta. Tiene buena pinta. Entonces, ahora lo que hago es me quedo con las, ya tengo, o sea, con este nodo de seleccionar los elementos en función de este índice que se acaba de aquí, pues, lo que hago es ordenar las puertas. Como veis, ahora tengo 50 puertas y están ordenadas del mismo modo que están las lectoras de accesos, ¿vale? Porque yo las quiero, las dos listas que estén iguales. Ahora, el siguiente paso, yo lo que quería era, que os lo expliqué al principio de la presentación, era leer el parámetro este de mark, ¿vale? Entonces, como son elementos, igual que nos enseñó Nacho antes, pues, lo puedo hacer con este nodo, ¿vale? De element get parameter value by name. Lo descongelo, le doy a run y aquí veo y lo estoy leyendo. Ahora, el siguiente paso, pues, asignárselo a las lectoras de acceso. Este nodo que ya vimos antes con Nacho, pues, está viniendo de las lectoras de accesos. Y le quiero copiar el parámetro de mark de las puertas, se lo quiero insertar en el door code a mis lectoras de accesos. ¿Vale? Lo descongelo. Vamos a run. Parece que todo ha funcionado bien. Y ahora vamos a hacer una prueba. Este de aquí tendría que ser 125, ¿vale? Genial. Este de aquí, 123. Perfecto. Vamos a otro lado, a ver si me lo ha hecho bien. 103, 103, ¿vale? Pues, tiene buena pinta. Pues, hemos conseguido algo que de una forma manual, pues, tardaríamos horas, ¿vale? Lo hemos conseguido, pues, bastante rápidamente. En este caso, que tampoco tengo tantas, que eran 50, pues, manualmente a lo mejor sí que tardaría, no sé, una hora. ¿Vale? Pero si tuviera 500 en un edificio grande, pues, a lo mejor me lleva un día entero, ¿vale? Y, en cambio, realizar este automatismo, pues, como veis, tampoco es tan grande, ¿vale? O sea, esto igual sí que me lleva, pues, yo porque ya lo tenía preparado, pero si lo preparáis vosotros de cero, pues, a lo mejor sí que tardáis una hora, ¿vale? Y lo que, entonces, el Dynamo es una herramienta que os va a servir para optimizar mucho vuestros procesos y ahorrar mucho, mucho, mucho tiempo. Bueno, espero que os haya gustado y ahora te voy a dar control, Sara, y tú nos vas a enseñar otro ejercicio también muy interesante. Muy bien, gracias, Fermín. Vale, pues, bueno, el Dynamo que voy a contar yo consiste en colocar a una serie de tuberías de saneamiento unos colgadores para poder colgarlas del forjado de la planta superior, ¿vale? Esto es una problemática que nos hemos encontrado en algunos proyectos a la hora de modelar elementos o colocar instancias utilizando la referencia de otros elementos que ya tenemos modelados, ¿vale? Entonces, bueno, es aplicable a las tuberías, pero podría ser aplicable a cualquier otro elemento del que seamos capaces de leer sus referencias. Vale, entonces, bueno, va un poquito también de la mano de los Dynamo que os ha contado mis compañeros en el sentido de esto sería un modelo de MEP en el que nosotros tenemos modeladas todas las tuberías, conductos, todos los sistemas de saneamiento y de climatización, etcétera, y lo que hacemos es relacionarlo con un vínculo que sería en este caso el vínculo de arquitectura que es donde tenemos modelados los suelos de los forjados donde queremos, a los que queremos colgar las familias, ¿vale? Entonces, la familia que queremos colocar sería esta familia que es simplemente, pues, un colgador redondo y tiene un cable que otro de los retos que tiene es que como las tuberías de saneamiento tienen una cierta pendiente, pues, esta familia se tiene que ir adaptando y alargándose hasta llegar a tocar con el forjado superior, ¿vale? Entonces, a ver, voy a poner esto así, ¿vale? Entonces, bueno, pues, lo primero que tendríamos que hacer es sacar todas las tuberías que tenemos en nuestro modelo, ¿vale? Voy a ir descongelando estos nodos, pues, bueno, son muchos de los que ya nos han ido comentando mis compañeros seleccionaríamos todas las tuberías que tenemos en el modelo y como ya os comentaba que esto es un Dynamo que hemos preparado para algún proyecto, pues, en el modelo de ejemplo solo tenemos tuberías de saneamiento. Entonces, este filtro, pues, simplemente va a dar true en todo lo que hacemos. Pero, bueno, es un paso que sería muy útil utilizar para cualquier otro modelo de instalaciones en el que tuviéramos que filtrar todas las tuberías que tenemos modeladas para filtrar las que realmente a nosotros nos interesan, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que hacemos es filtrar todas las tuberías por su nombre de sistema, ¿vale? Aquí estáis viendo que le preguntamos el nombre de sistema a todas las tuberías del modelo y lo que hacemos es filtrar por las que se llaman Sanitaria 1, ¿vale? Ese sería el nombre del sistema. ¿Vale? SystemName, Sanitaria 1. ¿Vale? El siguiente paso sería, vale, yo tengo todas las tuberías del sistema de sanitario, pero yo no le quiero colocar colgadores a todas las tuberías. Sino que solo se las quiero colocar a las tuberías que sean horizontales. Bueno, no son horizontales porque tienen cita pendiente, pero desde luego no se las quiero colocar a las tuberías verticales. Entonces, hacemos ese otro filtro. ¿Vale? Una vez tenemos todas las tuberías seleccionadas, lo hacemos en una serie de pasos. ¿Vale? Le vamos a preguntar cuál es su línea de referencia, que igual que todos los elementos que tienen un trazado, su localización va a ser una línea. ¿Vale? Una vez tengamos esa línea, le preguntaremos qué dirección tiene esa línea, preguntándole su vector de dirección y le preguntaremos qué ángulo hace con el vector Z. De tal manera que, independientemente de que la tubería se haya moderado de arriba a abajo o de abajo a arriba, pues podremos sacar todas las tuberías que sean verticales. ¿Vale? Entonces, vamos a ir descongelando. Le preguntamos la localización. Aquí lo podéis ver en el visor que tenemos todo el trazado de tuberías. Sacamos ese vector director y le preguntamos el ángulo que hace con el vector Z. Este ángulo, pues, no va a ser exactamente 0 o 180 en algunas ocasiones. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es redondear ese ángulo para que nos dé datos exactos. ¿Vale? Y filtramos todos los que sean pues o 180 o 0. Ya tendríamos por tanto aquí, voy a enseñaroslo, en IN tendríamos todas esas tuberías que sí son verticales. Como podéis ver aquí son tres, ¿vale? Serían esta tubería, esta otra que tenemos aquí y otra que se queda por ahí dentro. ¿Vale? Esta de aquí. ¿Vale? Una vez que ya tenemos seleccionadas todas las tuberías a las que le queremos colocar el colgador, el siguiente paso será establecer dónde queremos colocar esos colgadores. ¿Vale? En este caso, pues, lo que vamos a hacer es colocar los colgadores cada una cierta distancia. ¿Vale? Lo primero que hacemos es volver a coger esa localización de las tuberías out que son las que no son verticales. ¿Vale? Lo vamos a hacer aquí. Y a estas líneas lo que le vamos a hacer es coger toda la longitud de la línea y dividirla entre la distancia a la que queremos colocar los colgadores. ¿Vale? Por ejemplo, si le damos cada metro y medio, cada 100.500 milímetros, pues, nos estarán saliendo, pues, por ejemplo, en la primera tubería este número de divisiones que tendremos que hacerle a la tubería. ¿Vale? Como, bueno, como no vamos a poner 6,89 colgadores, lo que hacemos es redondeándolo hacia arriba. ¿Vale? Entonces, en el primer tramo de tubería vamos a colocar siete tiradores. Si nosotros aquí le decimos cada dos metros, simplemente nos recalculará a que tengamos que poner cinco tiradores. el siguiente paso es establecer un rango para subdividir estas tuberías. De tal manera que si nosotros queremos poner en la primera tubería cinco tiradores, tendremos que ver cuál es el salto que tienen que hacer esos colgadores para poder dividir una tubería que mide lo que mida en cinco partes iguales. ¿Vale? Entonces, para eso, lo que hacemos es hacer la inversa del número de cortes que tenemos que hacerle a las tuberías y establecer un rango que irá de cero a uno dado ese paso. ¿Vale? Aquí lo vais a ver bastante claro. Si en una tubería de un metro yo quiero colocar cinco tiradores, pues tendré que dar un paso de 0,2. De esta manera podemos establecer para cada una de todas nuestras tuberías para la primera como quiero colocar cinco pues tendremos que hacer todos estos cortes e ir así tubería por tubería pues el número de colgadores que nos salen pues el número de trocitos que tenemos que hacerle. ¿Vale? Bueno, y luego aquí simplemente quitamos el primer valor y el último valor porque no queremos colocar colgadores ni en el inicio de la tubería ni en el final. ¿Vale? Descongelamos esto. ¿Vale? Y aquí ya tenemos el número de colgadores que queremos colocar en cada una de las tuberías. Entonces, bueno, una vez que tenemos cada cuánto queremos colocar un colgador lo que hacemos es en dos pasos pues colocar el punto en el que vamos a instanciar la familia y precisamente instanciar la familia del colgador que os he enseñado anteriormente. ¿Vale? Entonces, con el nodo Curve Point Not Parameter utilizamos como parámetro este rango que hemos hecho ¿Vale? Y como curva pues utilizamos la línea de localización de las tuberías en las que nos interesa colocarlos. ¿Vale? Vamos a descongelar para que lo veáis. ¿Vale? Y ahí tenemos ya todas nuestras tuberías subdivididas pues cada de esos dos metros que hemos establecido. Y luego pues simplemente con el parámetro que ha utilizado antes mi compañero Nacho Family Instance By Point nosotros le vamos a meter los puntos que salen de subdividir estas tuberías y le colocamos la familia. ¿Vale? Aquí ya vais a ver que nos ha colocado todos los tiradores en la misma posición que estábamos viendo los puntos. ¿Vale? Pero estos tiradores pues nos los está colocando directamente como se ha guardado la familia con la orientación de la familia con los parámetros de la familia etc. Entonces una vez tengamos las familias colocadas necesitamos hacer tres pasos. ¿Vale? El primero sería colocar a cada uno de los tiradores el diámetro de la tubería que le corresponda. El segundo paso sería orientar estos colgadores con la tubería que le corresponda. Como podéis ver aquí estos colgadores parecen que prácticamente están orientados correctamente pero en cambio estos de aquí están orientados pues completamente al tuntú. ¿Vale? Entonces esos serían los dos primeros pasos y el tercer paso sería como hemos dicho al principio colocar la longitud de este cable en función de la separación que tienen las tuberías del forjado superior. ¿Vale? Entonces vamos por paso lo primero que hacemos es leer los diámetros de las tuberías y aplicárselos a los colgadores. ¿Vale? Entonces cogemos las tuberías que teníamos aquí anteriormente ¿Vale? Todo lo vamos a hacer con estos nodos ¿Vale? Entonces get parameter value by name le preguntamos qué outside diameter tienen por ejemplo en esta vamos a ver que el outside diameter que tienen es de 50.8 y luego lo que hacemos es a las instancias que hemos colocado aplicarle este valor a su parámetro diámetro ¿Vale? Que ya lo podéis ver aquí que es este parámetro Entonces vamos a darle a run ¿Vale? Y ya habéis visto como ha cogido el 50.8 que tenía la tubería El siguiente paso que vamos a hacer es girar los colgadores ¿Vale? Volvemos a hacer más o menos en los mismos pasos que anteriormente ¿Vale? Volvemos a sacar las líneas de localización de estas tuberías le volvemos a preguntar el vector de dirección que tienen las tuberías y en este caso le preguntamos qué ángulo hace este vector de dirección con el ángulo con el eje X y como este Dynamo lo utilizamos para más momentos que este ejemplo concreto pues a veces en función de cómo está hecha la familia si la hemos orientado hacia arriba si la hemos orientado hacia la derecha o hacia donde la hayamos orientado pues este ángulo con el eje X no es exactamente siempre igual ¿Vale? Entonces le añadimos este pequeño truco en el que le sumamos o le restamos 90, 180 en función de la familia que estemos colocando ¿Vale? En este caso funciona con menos 90 ¿Vale? Entonces de esta manera sacamos los ángulos que tenemos que girar cada uno de los colgadores ¿Vale? Y con este último nodo Family Instance Set Rotation lo rotamos ¿Veis? Entonces ya nos ha cogido exactamente la misma dirección de las tuberías y luego por último nos queda el paso de establecer la longitud de los cables para ello lo primero que hacemos es utilizando nodos similares a los que ha utilizado Ferminantes leer los forjados que vienen del vínculo de arquitectura ¿Vale? Entonces leemos los forjados ¿Vale? Seleccionamos el vínculo de arquitectura y leemos todos los suelos que hay en el vínculo de arquitectura y en este caso pues el filtro que aplico pasa un poco como ocurría con el tema de filtrar las tuberías esto es un poco en función del proyecto pues tendréis que filtrar de una manera diferente ¿Vale? En este caso yo como lo que quiero es quedarme con el forjado al que tengo que colgar las tuberías de saneamiento pues tengo que llegar a filtrar este forjado de aquí abajo ¿Vale? La manera en la que nosotros lo hacemos para este ejemplo concreto pues sería una vez que he cogido todos los suelos del vínculo de arquitectura saco el nombre de esos elementos y filtro todos los que sean core plank ¿Vale? Que es el forjado estructural de esa planta el forjado estructural es que aparezcan en el vínculo de arquitectura ¿Vale? Y entonces luego utilizo este otro filtro porque yo sé que me van a salir dos y me quedo con el primero ¿Vale? Que sería el de la planta de abajo Voy a darle para que lo veáis ¿Veis? Aquí me está sacando ya filtrados los dos forjados estructurales y en este otro filtro pues lo que estoy haciendo es quedarme solo con el primero ¿Vale? Entonces ahora tengo seleccionado ese elemento pero yo no tengo todavía la geometría con la que con la que quiero con la que quiero comprobar a qué distancia está ¿Vale? Lo que vamos a hacer en este último en estos últimos pasos es hacer varias cosas por un lado leer la geometría que tienen esos sólidos ese forjado que va a ser un sólido y por otro lado vamos a medir la distancia que tenemos desde el punto en el que está colocada la familia hasta la intersección que tiene con ese forjado ¿Vale? Para ello lo que vamos a hacer es crear unas líneas imaginarias desde esos puntos de colocación de las familias a una altura de dos metros y hacer la intersección entre estos puntos estas líneas imaginarias perdón con los sólidos que hemos leído de los forjados de arquitectura ¿Vale? Entonces lo primero que hacemos es leer esta geometría aquí ya la tenéis puesta en el visor y por otro lado vamos a crear esas líneas imaginarias con el nodo line by start point direction length ¿El start point cuál va a ser? Pues los puntos precisamente en los que yo he colocado todas las instancias ¿Vale? Que es el que tenemos por aquí anteriormente que son todos los puntitos estos que estábais viendo antes ¿Qué dirección? Pues la dirección z porque nuestros colgadores van en la dirección z y le ponemos una longitud de dos metros ¿Vale? Vamos a darle y aquí ahora ya tenemos todas estas líneas imaginarias que no es que sean líneas modeladas sino que son unas líneas que nos van a servir para sacar pues la intersección que hay entre esas mismas líneas y el forjado ¿Vale? Pues sacamos esa intersección con el nodo geometry intersect all y entonces esto lo que nos está dando es otra línea porque al fin y al cabo la intersección entre una línea y un sólido pues va a ser ese cachito de línea que se está intersecando pero a nosotros no nos interesa la línea completa sino que en realidad lo único que nos interesa es el punto de inicio de esa línea porque va a ser el punto hasta donde nosotros tenemos que llevar el colgador ¿Vale? Pues entonces eso es lo que hacemos aquí sacar el punto de inicio una vez tenemos los puntos de colocación de las familias y los puntos a los que se han cortado estas líneas imaginarias lo único que necesitamos saber es qué distancia hay entre esos puntos y eso nos lo va a dar sacando la distancia que hay entre sus setas ¿Vale? Otro paso que hacemos aquí intermedio antes de hacer esta resta es hacer un flatten a todas estas listas con las que estamos jugando ¿Por qué? Porque los elementos los tenemos ordenados en función del número de tuberías que teníamos en cambio estas intersecciones nos las está ordenando punto por punto nos está sacando la línea de intersección entonces veis que aquí tenemos cuatro niveles de lista y en cambio los puntos de los que veníamos pues tenemos tres niveles entonces lo que hacemos es hacer un flatten tanto los puntos de intersección los puntos de colocación y los propios elementos a los que luego hay que aplicarles el parámetro ¿Vale? Hacemos este flatten y pues lo dicho sacamos la distancia que hay entre estos dos puntos ¿Vale? Vais a ver simplemente con la resta de las dos setas y con el element set parameter by name pues ya directamente le aplicamos a cable length la longitud de esa distancia ¿Vale? Aquí ya lo podéis ver como estos son mucho más largos y conforme nos vamos acercando y subiendo a la inclinación pues todos estos van siendo mucho más cortos y ya estaría esto es al final es un ejemplo de cómo modelar utilizando las referencias de elementos que ya tenemos modelados en el proyecto pues muchas gracias a mi compañero como he dicho al principio tenéis un chat aquí en la esquina derecha inferior donde podéis postear ya sea preguntas o ya sea cualquier comentario como bravo gracias Alfonso bueno sí como veis hemos hecho una breve descripción de estos flujos es difícil acomodarlos en 10 minutos esto pues son unos flujos de trabajo que están explicados en campus en clases de unas 2 horas las cuales vamos desgranando nodo a nodo desde el principio del flujo de trabajo que hace cada nodo y que va conformando todo el algoritmo Fernando Cardoso perdón si tienes alguna pregunta puedes hacerla por el chat que lo tienes en la esquina inferior derecha si es que has levantado la mano porque tenías alguna pregunta también comentamos que estos ejemplos pues estos ejercicios que tenemos preparados en campus pues como veis ya está todo preparado o sea el nombre de la familia de las luminarias que nos enseñó Nacho del CAD coincidía exactamente igual con la de Revit y está todo muy preparado que luego en la vida real en los proyectos en los que trabajáis pues no estará todo tan listo pero simplemente estos ejercicios pues os servirán para que desarrolléis habilidades y recursos para que el día de mañana cuando os enfrentéis a un proyecto real pues os sea mucho más fácil bueno si no tenéis ninguna pregunta ni ninguna duda nosotros por nuestra parte pues ya creo que ya hemos contado todo lo que teníamos que contar ¿no? mira precisamente Fernando has encontrado el chat Fernando Cardoso nos pregunta si sobre el primer script eso es partiendo de que el CAD es hecho por la misma persona que hizo el Dynamo no tiene por qué es decir tú recibes un CAD de uno de tus consultores tú y bueno pues evidentemente los requisitos es que la información esté en bloques bloques de CAD y a ti de esos bloques se puede extraer la información y a ti te entregan pues un DWG con esos bloques con información al cual tú le aplicas un data extraction ¿no? y este data extraction tú lo que necesitas es este CSV para luego cocinarte la información en Dynamo y llevar las familias a Revit las familias te las puedes haber preparado tú en Revit con los parámetros adecuados y bueno Dynamo lo único que hace es leerte la información en CSV puntos X y rotación y código y colocarlo en cada una de las familias el único requisito Nacho es que tengan las mismas coordenadas el CAD que el Revit es decir que su punto de origen el 0, 0, 0 sea el mismo de los dos del archivo de CAD y el de Revit si no es así pues o bien lo que puedes hacer es mover el CAD o luego o aplicarles un coeficiente de moverlos digamos luego en el Dynamo es decir si el punto si en CAD pues está desplazado 10 unidades al norte 10 unidades en el eje X y 20 unidades en el eje Y por así decirlo pues yo en Dynamo le puedo a todos los puntos pues lo desplazo 10 en la X y 20 en el Y para que coincidan ¿vale? el único requisito es ese que coincidan en coordenadas y si no pues tengo que aplicar este coeficiente de corrector por así decirlo Ciertamente nos saludan desde Chile Alfonso Suárez un saludo para toda la comunidad latinoamericana Juan nos pregunta si es posible modelar a través de Dynamo losas con puntos no situados en el mismo plano por ejemplo para un proyecto ferroviario donde la pendiente en un sentido puede obedecer al trazado ferroviario y la pendiente transversal a una pendiente de drenaje Yo diría que sí siempre y cuando yo tenga estos puntos X y Z de alguna forma ¿vale? aunque sean en tres dimensiones pues yo lo puedo modelar lo que pasa que a lo mejor no sería una losa o un suelo en Revit ya que el suelo en Revit no trabaja tan bien cuando yo le meto tantas componentes inclinaciones tres dimensiones y tal pero a lo mejor sí que lo puedo hacer mediante una masa y luego mediante esa masa crear un suelo o sea así que recursos Juan ahora mismo pues bueno no te sabría dar todos los detalles pero sí que se puede la respuesta es que sí Vale luego por otra parte Juan nos pregunta no Roberto nos pregunta si hemos usado algún package en particular o solo los nodos que vienen en Dynaboard de efecto yo por mi parte no he usado ningún package lo que sí que os recomiendo es que pues desde Dynamo podéis buscar el paquete de Modelical contiene una serie de nodos muy interesantes y en nuestra página web pues hay una descripción de lo que hace cada uno de los nodos así que bueno pues os invitamos a que lo descarguéis y que leáis las instrucciones de cada uno de los nodos no sé Fermín y Sara si habéis usado algún package en concreto yo creo que el nodo para leer elementos de vínculos sí que es de un package ahora mismo no recuerdo cuál os recomiendo que en Dynamo pues vayáis a package y os descarguéis los 10 o 15 paquetes más descargados porque son los mejores en alguno de esos estará seguro y como dice Nacho pues el de Modelical pues ese 100% ese es el más interesante de todos por mi parte igual sí o sea estaba intentando ver de qué packages debe ser de Stream Notes o de Spring pero no sé exactamente si he utilizado alguno más pero mi recomendación es la misma que la de Fermín tener los básicos y de ahí muchas veces ya se puede ir tirando es muy rápido lo de descargar paquetes o sea vas ahí en 5 minutos te los pones todos son gratis no tienen ningún problema y en cuanto a Alfonso Suárez que agradece que esta vez hicimos uno más dedicado al MEP pues deciros que bueno pues como he dicho al principio de la presentación esto viene de una encuesta que lanzamos por LinkedIn sobre varias temáticas y ganó esta de Dynamo siguiente temática pues por ejemplo si quieres Alfonso podemos lanzar si queréis que sea una temática más estructural arquitectónica o de instalaciones y bueno pues a través de las votaciones en la que salga ganadora nos comprometemos a hacer un un trucos BIM del tópico que salga bueno pues muchísimas gracias a todos por haber estado aquí habernos escuchado una tarde de miércoles que bueno que sé que no es fácil todos tenemos pues compromisos laborales o de ocio así que bueno muchas gracias por estar aquí cualquier duda que tengáis sobre campus pues a Nacho a Nacho sobre todo es nuestro experto en formación y bueno seguimos en contacto y esperamos veros pronto en próximos webinars que realicemos o próximos eventos muchas gracias muchas gracias a todos adiós gracias